Ya sin tus besos, ya sin tu amor, ya nada espero Ya me olvidaste, mi amor, tan pasajero Te alejaste, nublaste mi sendero Pasan los años y más, y más te quiero Porque te alejas y más te quiero Porque me olvidas y yo no puedo Porque te alejas y más te quiero Porque me olvidas y yo no puedo Dejaste solo en mi tristeza y llanto Mi corazón ya termina su latido Me abandonaste después de amarte tanto Mejor yo nunca haberte conocido Porque te alejas y más te quiero Porque me olvidas y yo no puedo Porque te alejas y más te quiero Porque me olvidas y yo no puedo Tú bien lo sabes que sin tu amor Tal vez me muero Que si no vuelves en el mundo nada espero En esta vida eres mi último consuelo Y tus caricias olvidar no puedo Porque te alejas y más te quiero Porque me olvidas y yo no puedo Porque te alejas y más te quiero Porque te alejas y más te quiero